Ya estamos con alguien increíble que yo amo y aprecio de una manera, pero miren, no se dan una idea. Ya la tenemos allí en entrevista a Charo Gogaín. Hola Charo, ¿andás por ahí? Hola, aquí estoy, ¿cómo te va? Muy buenos días. Muy buenos días, Charo Gogaín. Artista, cantante y ahora actriz. Tú, desde el 2008, actriz. Siempre estuve, mira, mi debut fue directamente en el cine con el director Diego Rafecas, allá en el 2008 donde filmamos Paco. Paco, donde yo hacía de la noviecita de Tomás Fonsi, que develaba como toda esta problemática específicamente de un niño bien, digamos, cuya madre era senadora y bueno, entra a una villa, se enamora de la chica y ahí hay esa problemática. Y a partir del 2008 y de Paco se fueron sucediendo otros largometrajes como Ley Primera, una película hablada totalmente en lengua com, que se firmó acá en Derqui, a 50 kilómetros de la capital federal. Luego fui a África a firmar los dioses de agua. Luego tocó el protagónico con Aimé Paine, la historia de la cantora Mapuche, que eso la gente la puede ver en la plataforma Contar. Entre medio filmamos un documental de Tonolec, El Canto del Tiempo, registrando nuestro trabajo con las comunidades guaraníes, nuestro trabajo musical. Y en el último año me salió una serie para Disney, para Disney Plus, donde hago como de una chamana que va a introducir al universo mágico del agua a unos adolescentes. Y eso va a salir el año que viene, en el 2023 estrena Selenkay, que es esta serie de Disney donde ya filmamos las dos temporadas, son dos temporadas de ocho capítulos. Y lo último fue acá en San Juan, donde interpreté, protagonicé a la heroína de Huarpe, Martina Chapanay. Así que bueno, con todo ese recorrido venimos desarrollando tanto la faceta artística de la actriz y como siempre la de cantante. Y ahora es gestora cultural, ¿no es cierto?, en la vicepresidencia del INAMU. Te tiré todo. Todo, toda la información, increíble. Claro, un abrazo adorado. Claro, ¿cómo fue meterte en este papel de Martina Chapanay? ¿Cómo fue para vos? Ah, me encanta. La verdad es que me parece que son historias necesarias, historias que hablan de nuestra tierra adentro. Fue una heroína del 1800, nacida en el 1811, que se puso primero del lado de la gente, ¿no? Como una especie de justiciera que sacaba a los que tenían más y les daba a los que tenían menos, una justiciera rural, y luego poniéndose también en esa época, en el 1800 estaban federales y unitarios, por supuesto del lado de los federales, con esa mirada que va hacia el interior de nuestra Argentina. Así que para mí un honor reivindicar estas figuras, estas próceres que tenemos desconocidas y que tanto han hecho en la construcción de un territorio más justo, de un territorio más equitativo, más plural. Así que un verdadero honor haberla interpretado. Una mujer empoderada totalmente y traerla al hoy por hoy, esta imagen de la mujer empoderada, y bueno, en esta actuación increíble que has tenido, y va a estar, ¿no es cierto?, en la TV pública. Va a estar, sí, porque se están haciendo ahora, hay mucha reactivación de lo que es el audiovisual, porque Cultura Nación sacó unos fomentos muy importantes, a través de los cuales se hacen series de ocho capítulos para la televisión pública. Entonces, esta es parte de esa convocatoria que ha salido, está buenísimo porque fuimos, se descentraliza también el filmar acá solamente en Buenos Aires o en las grandes urbes, y fuimos a filmar al interior de San Juan, a Rodeo, donde hay unos paisajes maravillosos. Así que todo esto va a salir por la televisión pública, por suerte, gracias a nuestras políticas públicas también, que tienen que ver con que llegue la cultura al lugar más recóndito de nuestra Argentina. Charo, ¿cómo fue trabajar con actores sanjuaninos? Sé que has tenido oportunidad de ya estar en San Juan, ¿cómo te reciben los sanjuaninos en sí? Ah, la verdad es que son maravillosos. Primero, tener esta oportunidad, yo como formoseña, criada en el Chaco, de nuestro norte, tener esta oportunidad de conocer artistas de la región cuyana, la verdad es que fue un verdadero placer, son muy profesionales, no solamente fueron actores, sino toda la parte técnica de vestuario, de asistencia con el catering, de maquillaje, siempre hubo artistas y trabajadores sanjuaninos en todo lo que fue esta producción. Ah, ahí estamos viendo, eso es parte del paisaje de rodeo, a quien vemos ahí es al director y a Paloma Contreras, ella es quien hace la Martina Chapanay más joven, porque somos tres Martinas Chapanay, a mí me toca ser la Martina Chapanay adulta, la que venga al Chacho Peñalosa, muerto en manos de Irrazábal, y ahí estamos con parte del elenco sanjuanino. Qué increíble trabajo, ¿no? Sí, eso es lo lindo de hacer las producciones en nuestras provincias, que siempre está ese compromiso de involucrar a los artistas, a los referentes de cada provincia, de cada región, me parece que es lo más enriquecedor que hay y es como debe suceder, por supuesto. Has tenido oportunidad por tu trabajo subir a varios escenarios, no solamente en Argentina, en Latinoamérica, ser representante de nuestra tierra argentina, fuera del país, y ahora tener esta posibilidad de llevar a la TV pública, ¿no? Personajes tan entrañables de nuestra tierra. Sí, dale verdad. Hay mucha diferencia, ¿no? En subirse a un escenario, el vivo, la gente, el público, vos como cantante, y después hacer toda esta faceta de actriz. Creo que se complementan, se complementan perfectamente. Y a mí siempre me gustó esta cuestión interdisciplinaria de considerarme y de ser una artista, y cada labor que emprendo, hacerlo artísticamente. Acá, por ejemplo, el personaje de Martina Chapanay me exigía que yo sepa usar el facón y me estable en una lucha, y eso es destreza física, y la destreza física a mí me la dio la danza, que fue mi primera formación artística. Entonces, es como que las disciplinas van confluyendo. Son cuestiones diferentes, por supuesto, porque que te estén filmando no es un hecho en donde tengas, como cuando estás cantando, a la otra persona devolviéndote inmediatamente el canto que estás brindando, la canción, el aplauso, el cariño, el venir, ¿no? Acá la cuestión, cuando vos filmás una película para televisión o para cine, el público después lo ve en su casa y después te lo transmite, ¿no? No hay esa cuestión cara a cara que ocurre en los recitales, pero son cuestiones complementarias. Amo a estas dos disciplinas por igual. Me divierto mucho y me enriquece mucho en mi camino, en mi transitario. ¿La Charo es exigente con la Charo en sí? ¿Sos exigente con vos? Un poquito. Soy exigente con ciertas cosas, pero soy así como me escuchás también, ¿viste? Soy como divertida, entonces, al mal tiempo buena cara, y si hay algún error, sonrío y sigo adelante. Me gusta más esa actitud de andar liviana. Creo que tiene que ver también con la edad. Yo estoy en mis 49 años, así que es una edad donde hay un camino transitado y quizás cuando era un poquito más adolescente o estaba en esa juventud de los 20 a los 30, tenía otro tipo de exigencias, ¿no? Cuando uno se perdona menos esos errores o tiene grandes expectativas, y después una aprende a caminar liviano y a ver que de todo podemos sacar un aprendizaje. Y esta es la mejor manera de transitar en la vida, ¿no? Agradeciendo lo que te toca vivir, sobre todo, y cuidando a los seres que tenés al lado, que te quieren, que te soportan, que te hacen de ese soporte muy necesario, muy cálido, para los tiempos en donde a veces son asiagos, a veces son tristes. Así que hay que tener en cuenta como todo ese panorama y saber que esta vida es corta, así que hay que vivirla diferente. Charo, yo creo que sos un artista con todas las letras porque el artista tiene esta cosa de hacerle sentir al otro y tenés esta cuestión de hacerle sentir al otro la música, la letra, la canción. Y ahora con esta faceta de llevar la actriz, de irnos acercando el papel de estos personajes tan importantes para nosotros. En alguna oportunidad me acerqué a vos y te dije, admiro, admiro tu manera no tan solo de hacer música, sino de cómo ver la vida y de cómo enfrentarla, porque es una manera totalmente distinta. Gracias, sí, yo creo que esto también tiene que ver con las elecciones que uno hace en la vida, ¿no es cierto? Viste que a veces vemos esas frases así como que parecen frases hechas de decir, bueno, lo tóxico hay que dejarlo de lado, hay que quedarse con lo que te rodea. Bueno, pero eso es bien cierto, ¿no es cierto? Hay que tener un ecosistema que a uno lo haga resplandecer, que a uno le dé esa savia que necesitamos para estar bien. Y esto tiene que ver con las temáticas que uno elige en la vida también. Y yo elegí trabajar desde el canto, desde la canción, tanto con la memoria, siempre teniendo presente, pero de manera no pesada, sino transformada y como guía a mi padre desaparecido, Pancho Bogarín. Entonces, siempre la memoria dando como ese sostén y esa hondura a lo que es la persona de cada uno, donde te tocaron transitar ciertas cosas, y reconocerme también como mujer guaraní. Entonces, ponerme esa misión de revitalizar las lenguas originarias a través de la canción y las lenguas originarias y el canto ancestral tienen una filosofía de vida que justamente se trata del buen vivir, de cómo estamos relacionados con la otredad, con la naturaleza, vivir esos momentos plenamente. Y creo que cada vez en esta sociedad donde vivimos en un torbellino de información, de sucesos, de cambios, esas filosofías ancestrales de armonía hacen mucha falta. Excelente. Charo, mil gracias por tu tiempo, sé que estás de contra complicada, muchas gracias por estar cercano nuevamente a los sanjuaninos y te esperamos próximamente que traigas tu música. Como no, la verdad que será un placer. Ahí ya estuvimos en Rodeo haciendo una zapadita con los actores y con todos los trabajadores, tanto sanjuaninos como los que vinieron de acá de Buenos Aires. Así que siempre será un placer volver ahí con mi música, con mi arte para todos ustedes. Les dejo un abrazo enorme a vos y a los que están mirando y escuchando por aquí. Bueno, muchísimas gracias Charo, un beso enorme, que sigan los éxitos. Gracias, así sea. Y así estuvo con nosotros Charo Borgarín, una mujer increíble, empoderada totalmente a nivel cultural y a nivel artístico. Así que bueno, ahora que nos vamos al corte y enseguida volvemos con más Cultura Inquieta.